Hoy te enseño a preparar este extra cremoso y delicioso queso napolitano. Si quieres aprender y emprender, acompáñame en este video. Vamos a estar utilizando 5 huevos completos, una lata de leche evaporada, una lata de leche condensada, de una barrita de queso Philadelphia de 200 gramos, únicamente vamos a estar utilizando la mitad, que vienen siendo 100 gramos. Vamos a llevar todos los ingredientes a la licuadora. Aquí puedes agregar un chorrito de vainilla, pero si no tienes a la mano, así como yo en este video, no te preocupes, no pasa nada, queda igual de delicioso si no le pones. Vamos a mezclar y a licuar muy bien. Y una vez que tenemos la mezcla bien licuadita, lista, vamos a reservar, porque en el molde donde vamos a estar haciendo el queso napolitano, vamos a estar colocando suficiente azúcar a fuego muy bajito, revolvemos muy bien, para que el azúcar se diluya y se vuelva caramelo. Va a depender de cuánto caramelo quieras en tu queso napolitano, pues el azúcar que vas a estar colocando en el molde. Vamos a estar tapando este mismo con papel aluminio y lo vamos a llevar a baño María al horno a 250 grados por aproximadamente una hora y media o dos horas, dependiendo de tu horno. Puedes hacer la prueba del cuchillo, el palillo, el tenedor, lo insertas y si este sale limpio, quiere decir que ya está listo. Vamos a estar metiendo al refrigerador por aproximadamente dos o tres horas y una vez que ya está bien frío, ahora sí puedes desmoldar con muchísimo cuidado. Una vez listo y bien frío, puedes estar colocando el topping de tu preferencia. ¿No saben qué delicioso te va a quedar? Recuerda seguirme a través de redes sociales y en mi canal de YouTube como Salammerísimo. ¡Bye!